Hola que tal amigos, soy Luis Torres, maquillador mexicano y experto en cejas y si todavía no has visto ninguno de mis videos o si no sabes quién diablo soy te invito a que te quedes y veas este video y que lo disfrutes tanto como yo disfrute hacerlo El día de hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante he recibido demasiados mensajes en mi Instagram y en mis redes sociales de personas preguntándome que si yo utilizo algunas marcas de... ¿Cómo les puedo decir? Algunas marcas mucho más económicas si utilizo marcas de super, si utilizo marcas inclusive hasta del tiempo y si somos de México sabemos de qué hablamos claro que sí, yo tengo muchísimo cariño por diferentes marcas que son demasiado económicas porque cuando yo inicié mi carrera como maquillador no tenía nada de presupuesto para poder comprar entonces yo claro que me iba a Obregón que es el Sephora más económico que ustedes pueden encontrar y me volvía loco con todas las texturas de hecho hasta la fecha me sigo volviendo loco cada que voy y quiero comprar todo porque hay demasiadas texturas, hay algunos colores que solo puedo encontrarlos ahí algunos terminados, pestañas postizas muy económicas entonces ¿de qué se va a tratar? esto es justo de eso vamos a ir, me van a acompañar a un recorrido por la maravillosa calle de Obregón para decirles cuáles son los productos claves que tú debes de tener que pueden costar muy poco dinero pero que los puedes aprovechar y que les puedes sacar el mayor jugo posible entonces acompáñame si tú y tú y tú y tú y tú y tú quieren ver cuáles son estos productos entonces no te puedes perder este video bueno pues yo ya me cambié, vamos camino a la gran calle de Obregón y esta ocasión quise invitar a este diablito que ven aquí hola es mi sobrinito, hijo de mi hermano más grande y a mi señora madre que está por acá saludos hola a la Gis que no debe de faltar entonces vamos para allá, me cambié porque acababa de salir de una masterclass entonces voy a compartirles ahora cuáles son mis secretos de esta maravillosa calle que es lo que compro ahí y en dónde lo compro bueno pues ya llegamos lo primero que tienes que hacer cada que vienes es preguntar diferentes precios del producto al cual vienes porque a veces si ellos ven que no eres de aquí de Guadalajara entonces dan unos precios muy altos entonces pues prácticamente no es regatear pero si es buscar los precios más baratos sobre todo en pestañas costizas y en lápices entonces pregunta pero yo te voy a decir ahora dónde compro lo que yo compro pero bueno Emiliano no vino de a gratis acá y lo único que me pidió es ¿qué quieres? ¿qué quieres? un camión de Rayo McQueen un camión de Rayo McQueen y no voy a tumbar nada con el camión ¿ese es el que quieres? no voy a tumbar nada ¿ese es el camión que quieres? sí bueno ahora sí les voy a compartir mi secreto de dónde es donde compro todas esas piedritas las aplicaciones que se están usando demasiado gracias a Euphoria pero bueno si ya tienes mucho tiempo siguiendo mi trabajo tú te puedes dar cuenta que tengo años utilizando piedras y cosas y papeles en los ojos cosas que no se deberían de usar pero lo podemos hacer con el debido cuidado y les voy a mostrar cuál es esta tienda donde compro todo muy bien no sé cuál es la dirección porque siempre llego justo así en el carro como que pasó una mosca siempre llego en el carro pero bueno acá Betty nos puede decir cuál es la dirección claro que sí la tienda se llama Almagón estamos ubicados en Jarauta número 81 entre Javier, Mine y Obregón tenemos un horario de 7 de la mañana a... perdón ya Betty tenemos un horario de 9 a 7 de la noche entonces ya saben dónde ahora préstenme la cámara para enseñarles toda la maravilla que viene por acá cada que vengo tienen cositas nuevas ahora tienen el famoso Swarovski pero en neón y vean todo esto les estoy pasando mi secreto eh yo sé que muchos colegas van a venir después de esto y ya, di adiós Betty y ya, adiós y ya, adiós y ya, adiós bien y tú bien y esto y ya y ya por qué pues aquí es donde compro la mayoría de mis cosas y es pestañas es el lugar donde más baratas las encuentro mi máscara de pestañas favoritas que es IM qué más compro aquí Bizzu los lápices de Bizzu que todo mexicano ama Y que ahora yo le he llevado algunos regalitos A algunos maquilladores en Estados Unidos Y los han amado también Entonces acá los compro Se llama Novedades Santi Y está por Javier Mina Entonces acompáñenme a ver Cómo empiezo a comprar ¿Tienes una canastita, Mina? Sí Hay otro Rimmel que me gusta mucho Que se llama Alargador ¿Tienen Alargador? Sí Es este Está buenazo Uy, ya salieron varios No, si estos están más adelantados que cualquiera Y este que es mi favorito ¿Y M? Este lo pueden encontrar en Nutriza Pero mucho más caro Entonces por acá ¿Qué más no compro? Hay un delineador negro Que me encanta Que es el de Italia Nada más vamos a preguntar si lo tienen acá Vamos a preguntar por acá Que creo que los agarré en su hora de comida ¿Tienes el delineador negro de Italia? ¿Líquidos? Este es el delineador negro de Italia? Este está buenazo No lo voy a llevar, amiga Lo voy a probar Lo que me gusta Lo que me gusta es Es que es súper mate Es bien, bien negro Nada más que Si tú quieres que dure todo el día Primero aplícale uno en gel Y arriba esto Y de verdad es el delineador negro más mate Que he podido encontrar ¿O tienes otro negro que sea más mate que este? La verdad Vean Lo voy a poner en mi mano Y van a ver ahorita que se Que se seque Como va a estar totalmente mate Entonces hay algunas veces Las pestañas postizas tienen el bies Bien brillosito Entonces primero le pongo eso Después el pegamento Y las pego después Eso es lo mejor Y muy barato ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pestañas ¿Dónde tienes las pestañas postizas? ¿De la marca qué? Cala La tengo aquí afuera Y la crevuela tengo yo aquí al lado Ok, a ver ¿Qué son estas? Bueno, esta es la 3D Tengo enseguida lo que es la cala Ok, es esta ¿verdad? Sí Bien Aquí Una pestaña por mayorero Cuesta 18 pesos Entonces Eso es increíble Porque en algunas tiendas Las encontramos como en 40, 50, 60 pesos Sobre todo Si las compran en algún centro comercial Ahí no compran nunca pestañas postizas ¿Tienes estos delineadores Que son líquidos como neones a mí o de colores? Sí, tengo estos Bueno, yo he probado todos Todos los productos como neones Todos los productos que son muy coloridos O que inclusive tienen un poquito de glitter Hablando en términos de delineadores Pero estos son los mejores La neta Se llaman Naturone Entonces vamos a comprar algunos Porque voy a Estados Unidos Y les voy a llevar Le voy a llevar a unos Algunos amigos que tengo por allá A ver amiga ¿Cuál dura más? ¿Este o este? ¿O es lo mismo? Pues es lo mismo Pero también son buenos estos Este no lo había visto Es más nuevo que este, ¿verdad? Sí Sí, también son buenos De hecho no se... Vean esto Si te duran todo el día No se borran Nada más hay que tener cuidado Con los que son más neones Porque si pones mucho Como que se empieza a craquelar Como que se cuartea Un chuve blanco Vean ¿Qué es de chivea? Muy bien Vamos a ver ¿Qué más? Obviamente no puedes venir a probar cosas ¿Ustedes tienen probadores o no? De esto no ¿Ven? Entonces tú tienes que probar De todos modos ¿Cuánto cuesta uno de estos? Como 10, 11 pesos 10 pesos Me lo pruebes Lleva aquí Ya te estoy diciendo que funciona Y funciona bien Este De verdad me quiero volver loco Cada que ven Este Este ¿Tienes algún verde neón, amiga? De esa marca no Vamos a probar este Siempre me llevo dos Por si me gusta uno Entonces regalo el otro Creo que debo de parar Ya Ustedes saben que soy fan de las pestañas postizas Pero naturalitas No soy tan atascado en ese aspecto Y me acabo de encontrar unas Vean esto Vienen 10 pestañas Que parecen de mink No son de mink Pero parecen Y la textura está increíble Y no están nada brillosas Quiero que las vean Vean esto Que fue mi modelo favorito No brillan para nada Se ve como cabello natural Y traen 10 pestañas Por 110 El modelo que me gustó Es el 11 Es el 11 Pero hay muchos más modelos Pero se me hacen como más grandes Entonces a mí A mí me gustan más naturales Y Estamos en mi lugar favorito Porque estamos en los lápices de Bisú Pues vamos a Run También los lápices de labios Los delineadores Salen súper buenos Se los juro que estoy como niño Así como que quiero todo Y ya Creo que terminamos por ahora Acá también aprovecho Para comprar pasadores Horquillas Que los venden más por Siento que por kilo O por millar Horquillas Para Para personas rubias ¿Qué más compro por acá? Es que no quiero que se me pase nada Para que ustedes sepan Todo lo que pueden encontrar Porque en esta tienda No solo venden Cosas de maquillaje Venden también cosas de cabello A ver Yo no me sé la dirección Más bien que Que Él se las diga ¿Cuál es la dirección de acá amigo? Javier Mina 566A Es en la zona de San Juan de Dios Estamos aquí En la venta En el mayoreo ¿Y cómo se llama acá? Novedades Santi Ya sabía Solo quería que él se los dijera Pero lo que me gusta de esta tienda Es que neta Si ustedes quieren encontrar Los mejores precios acá Y ustedes mismos pueden buscar Pero va a ser aquí Solo acá Entonces ya saben en dónde También aquí Es el único lugar Donde compro Los perfiladores Gabriela Que para mí Son los únicos perfiladores Que sirven Porque hay demasiados En el mercado Pero siento que no tienen filo Y después es muy muy fácil De que puedas llegar a cortar Entonces solo utilizo Gabriela Si son los más caros de acá Pero son los mejores Y los puedes reutilizar Lo que yo hago Es que Yo descubrí Hace algunos años Que Esto lo puedes doblar Y cambiar La navaja Como que voltearla Y entonces Vuelve a tener el filo Eso es lo que puedes hacer Y Karof ¿A qué me refiero? Déjame preguntar el precio ¿Cuánto cuesta El perfilador Gabriela? 35 35 ¿Estos saben dónde los compraba? Los compraba En el Tianguis Y ahí los Los encontraba Como en 60 pesos Y después los encontré En una tienda Más cercana A donde yo vivo Igual Como 70 pesos Por 3 Acá cuestan 35 pesos De verdad Me gusta hacer Como mucho hincapié En el precio Porque Es impresionante Cuánto puedes llegar a ahorrar Si es que te das una vuelta Por obrero Pero yo para Encontrar esta tienda Tuve que pasar por todas Y preguntar precios Porque al final Yo me dedico a esto O sea Yo uso un perfilador Por cada ceja que hago Por cada micro que hago Yo no puedo utilizarlo Dos veces Entonces Si es un gasto A largo plazo Que va siendo Más grande y más grande Entonces Justo por eso Siempre trato de Encontrar el mejor precio Y siempre lo logro Entonces Me vengo y camino Y listo Como un día Como hoy Y compro Las esponjas Que tienen Para sostenerse De esta parte Este es el tamaño Que más me gusta Son de cala También las encuentro acá Y los quesitos Estos que son de creme Me encanta Estos los aplico también Para algunas bases Cuando quiero demasiada cobertura Y cuando hacemos sociales Y recuerden Pues tampoco los puedo Reciclar Entonces En vez de utilizar Una beauty blender Que solo la utilizo Con las novias Utilizamos quesitos Ok Y creo que ya Pero bueno Giz va a aprovechar Mientras que yo pago A darles una vueltecita Por toda la tienda Para que vean Todo lo que pueden encontrar Estos son de creme Porque no se deforman No son brillosas Entonces están perfectas Cuando las sacas del empaque También como que muchas veces se rompen Estas aguantan perfectos Y les voy a decir mis modelos favoritos Los modelos que más uso son La 46, la 47 La famosa 747S y M Que están acá 747S, 747M Me encanta la 415 ¿Me puedes dar 5 de la 415 por favor? Sí 600 Y sí, esas son mis favoritas Esta se ve bonita, nunca la había probado La 412 Se ve linda, ¿no? Y me da 5 de la 412 ¿Por qué no compro como de Dame 50 o dame 60? Porque primero me gusta probar Cuando tengo Cuando no No he utilizado la pestaña Me gusta probarla primero No comprar demasiadas Y pues las que ya conozco Si compro mucho Pero ahorita de pestañas Estamos muy bien en el salón Yo solo venía por Máscara de pestañas Y por delineadores neón Porque voy a hacer por ahí un proyecto Muy bien, ahora estoy eligiendo Los labiales de Prolux ¿Qué es lo que hago con estos labiales? Son labiales muy económicos Y de hecho No se imaginan la textura Tan increíble Que puedo comparar Hasta con los de J3 Star Y estos se los regalo al cliente Cuando viene y se maquilla conmigo Para que se retoque Entonces esto es una increíble Yo estoy seguro que es un increíble Punto de marketing Que ustedes pueden hacer Y que además va a ser como un plus Sí, no es un labial Lancome De 700 pesos Pero es un labial Que está bueno en fórmula Está bueno en color En textura No se craquela Puedes comer Y no se cae Y tampoco se hace como espeso Que eso es bueno Entonces Regalado para que te retoques Van a ver que cualquier cliente Lo va a agradecer Porque además Neta es muy bueno Si regalas una cosa Y no funciona Pues claro que El cliente te va a decir Oye pues ¿Para qué me regalas cosas? Entonces Vamos a elegir mis colores favoritos Que son justo estos Ahorita les voy a decir Cuáles son Estos tres que ven aquí Y el negro Muchas veces los utilizo en los ojos Como prebase para las sombras Entonces Sí, bien sabemos que Igual Va a haber muy pocas personas Que se animen a utilizar Un azul Celeste Un azul Cielo como esto En los labios Pero En los ojos se ve increíble Esto lo uso como Una prebase Y encima las sombras Para que se intensifiquen Mucho más Entonces Vamos a ver los colores Vean Mis favoritos ¿Quieres vamos por acá? Es el 67 El 71 Ojalá que se vean los colores Porque aquí está medio oscuro Déjame le pongo flash Vamos a ver Ahí está 67 71 Que son los más usables Ah, este también me gusta Este no lo había visto Me lo voy a llevar Y después vamos para arriba Este que es el 24 Si quieres la cámara Siempre sirve El 24 Y había otro que me encanta Que es el 21 Pero ya no hay Pero bueno Ya saben Y En las masterclass He utilizado una sombra De KJ Que es esta marca Pero me acaban de decir Que la descontinuaron Entonces pues Ojalá que la regresen Porque estaba muy buena Era como una sombra En Como en este tipo de empaque Y adentro tenía el polvito Entonces ya nada más Como que Hacías un poquito de presión Y salía el polvo Pero bueno Ya para que les platico Si no lo hacen Listo Bueno ya voy saliendo Vean Es aquí Por si no dan Obviamente me siento Como Niño en Disneylandia Cada que vengan Solo digan Que vienen de mi parte Y les van a dar Precio de Mayoreo Pregunten por Rafa Que es el dueño De acá Tiene cara de serio Pero no Es muy buen pedo Entonces ya saben En donde compro mis cosas Y ojalá que esto les sirva Yo solo quiero llegar al salón Para enseñarles todo lo que compré Vámonos Y listo Ahora sigo llegando De regreso al salón La verdad es que fue una tarde increíble Cada que voy Me la paso Como un niño En juguetería Porque quiero esto Y ahora salen nuevas cosas Y ahora Conocí un nuevo producto Que dura más Y que me da los terminados Que yo quiero Y los acabados Y el color se ve Justo como yo quiero Que se vean las fotos Para yo poder llegar A estos lugares Que les mostré El día de hoy Que son Mis dos lugares favoritos En Obregón Yo tuve que recorrer Toda la calle Preguntando precios Por ahí en el video Les dije Que yo tengo un negocio Y como empresarios Siempre debemos de cuidar Esas pequeñas partes Para poder economizar En algunas Pues en algunas situaciones Que debemos de hacerlo Como en el caso De los perfiladores Que vemos acá Yo les cuento Que esto cuesta Treinta y algo pesos Hay otros lugares Como unos tianguis Que encuentro más cerca De mi casa Como establecimientos fijos Que encuentro por acá Un poco más acercado A donde están Los centros comerciales Pero yo los he encontrado Hasta en ochenta pesos O sea Más del doble Y como yo uso Uno por tienda En el micro Claro que eso Con el paso del tiempo Va siendo un gasto Que es pues Conociendo este tipo De lugares Podemos ahorrar Y de ahí es donde compro Las pestañas genéricas Cuando utilizo Dos o tres pestañas Por clienta Guadalajara Y ahí es donde Realmente Como que voy Y salgo lleno De inspiración Porque es Ver los brillos La ropa Inclusive hasta los juguetes Como la vibra del lugar Eso sí Toma tus precauciones Cada que vaya Sobre todo En época navideña Es algo súper difícil Porque hay demasiado Tráfico Demasiada gente Y pues tienes que estar Cuidando siempre Tus bolsas Tus bolsillos Y estar bien alerta Todo el tiempo Tampoco es un lugar Peligroso Pero pues Uno no sabe Con tanta gente Entonces para poder yo Llegar a todos estos lugares Claro que tuve que hacer Una investigación Caminé un domingo Y me di cuenta Pues que los domingos Segan temprano En esta calle Entonces no es el mejor día Para poder ir Y después me fui Toda la semana Cuando estudiaba Y después Ya hace como que Como dos años Aproximadamente Volví a dar la vuelta Para ver si las tiendas Baratas Siguen siendo baratas Y es increíble Como cambia de calle Porque yo primero Iba a Oregón Y compraba ahí las cosas Y yo decía Aquí es el lugar más barato Daba tres vueltas O tres cuadras Y me encontraba Un producto mucho más barato Por ejemplo Hoy Volvimos a hacer la prueba Pregunté En cuatro tiendas De cosméticos En cuánto estaba Yo escucho como bien Regateado En cuánto es lo menos En cuánto estaba El lápiz Bisú Y en algunos Cuarenta y cinco pesos Cuarenta y ocho pesos ¿Cuánto fue el último? Treinta y cinco pesos Y acá En tu barrio Que yo les comenté Veintiocho pesos O veinticinco No me acuerdo Precio de mayoreo Entonces recuerden Cuando ustedes vayan A esta tienda Aquí les voy a poner el nombre Siempre digan Que vayan de mi parte Yo ya hablé Con el dueño de ahí Y les va a dar Precio de mayoreo Todo el tiempo Pero neta Es algo que Deben de hacer Otra cosa que Quiero ser bien sincero Con ustedes Hay diferentes Tiendas Que son Que se especializan En clones Vi tiendas Hasta de Kylie Jenner Vi tiendas De MAC Vi tiendas De todas estas marcas Hasta de Lancome Tendan mucho cuidado En eso Nosotros no sabemos Ni en dónde las fabrican Ni cuáles son Los componentes principales Si realmente Le puede hacer daño A nuestra piel O pongamos en riesgo Nuestra salud Es mucho mejor Confía en marcas mexicanas Como las que vimos hoy Como Bisú Como Naturon Como Prolux Como todas estas marcas Que al final Son marcas mexicanas Y que realmente Sabemos Los componentes De estas marcas Yo no quise tomar Videos de estas tiendas Y tampoco quise tomar fotos Porque se me hace también Una falta de respeto Cada quien puede abrir El negocio que quiera Si está funcionando Está bien Y cada quien Puede comprar En donde sea Por eso no quise tomar Fotos o videos De estas tiendas Que venden clones Por respeto A los dueños O respeto A los propietarios Pero Me enfoqué En lo bueno Que tiene toda esta calle Espero que este video Les haya funcionado Yo estoy muy Muy seguro Que si no eres de Guadalajara Cuando regreses O cuando vengas Por primera vez Te vas a dar la oportunidad De ir a Obregón O a Javier Mina Que es ahí donde está La tienda Más importante La tienda a la que yo voy Y también estoy seguro Que si eres de Chile Guadalajara Y no conoces La tienda en la que estuve O las tiendas En las que estuve hoy Vas a ir Porque es la más barata Entonces ojalá Que les haya funcionado Yo fui súper sincero Con ustedes Les dije Que es lo que compro De marcas muy económicas Para todas aquellas personas Que siempre me están diciendo Que no tienen la posibilidad Económica De comprar una marca premium Y aquí Es donde les digo En qué marcas Realmente invierto Y en qué marcas O qué productos Son los que utilizo Muy económicos Entonces cuando tú Tienes este balance Pasan cosas hermosas Y además hablando En cuestión de negocio Siempre va a funcionar Y nada Esto es todo Por el día de hoy Fui muy feliz En grabarlo Fui muy feliz Porque mi madre me acompañó Y mi sobrino Y la Gis Lo más importante Manita arriba No olvides suscribirte Que esto es lo que Me sigue dando la pila Para poder hacer estos videos Para poder seguir Haciéndolos con amor Y pasa la voz Pasa la voz Para que toda la gente Se siga enterando Que estoy haciendo esto Con todas las ganas del mundo Y estoy poniendo todo En mi corazón Para hacer estos videos Y ojo Como siempre lo he dicho En mis videos No te tienen por qué Gustar todo Entonces Si hay algo De lo que yo hago Que no te gusta Está increíble Solo dime abajo Por qué Y cómo puedo mejorar De la manera más constructiva Posible Y lo vamos a hacer Y si este video Y los demás Te han gustado Entonces ayúdame a compartir Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!